Los cambios que se produjeron en el Código Civil o la unificación del derecho privado, tanto del Código Civil como el Código de Comercio, hablamos del tema del derecho al hábitat, de los recursos naturales, y uno de los puntos más polémicos fue este cambio que se había dado respecto de cuándo comienza la vida o cuándo se considera persona humana para el Código Civil en los tratamientos de fertilización asistida. Ha trabajado en la redacción del Código Original el Dr. Jorge Dotto, que está con nosotros. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué haces Luis? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? ¿Nos contás la diferencia de lo que era a lo que quedó? Mirá, diríamos, básicamente lo que estaba consensuado era que la vida del embrión empezaba en la implantación. Digamos, y hay un fundamento también científico detrás de todo esto. O sea, la modificación ahora del Código Civil básicamente considera persona, en el cual me parece que también hay una confusión en lo que es vida y persona. Claro. Y ahí me parece que empieza todo ese debate en el cual es bastante complejo, porque si uno se piensa pensar en temas de vida, uno dice, una persona que le ata el corazón, diríamos, está viva. Y sin embargo se lo ablaciona. Pero cuando estamos, claro, en temas de trasplante, tiene muerte cerebral, diríamos, está en condiciones de donar órganos. ¿O qué? Entonces, un par de células, diríamos, que se multiplican, las estamos considerando personas. Ahí está el debate. Y hay varias interpretaciones y varios fundamentos por el cual eso no es así. Primero, en el cual, diríamos, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, sea en forma natural o sea en forma asistida, en un frasquito de vidrio, que por eso le dieron el premio Nobel al doctor Edwards en el 2010, diríamos, lo que ocurre es que se juntan las dos células y se empiezan a replicar. De manera natural o de manera, diríamos, artificial y asistida, esas divisiones celulares hacen que lleguen hasta un determinado periodo en el cual en el día 5 a 7 llegan al útero y se implantan de la mujer. ¿Cuál es la situación, diríamos? Primero, no todos los embriones evolucionan. Por lo tanto, un embrión que tiene 24, 48, 72 horas o más puede llegar a un determinado tiempo en el cual los genes que participan en esa expresión celular hacen que eso no evolucione más, diríamos. Y eso no va a evolucionar nunca más a un embrión, por ejemplo, de 24, 48 horas. Científicamente hablando, no es una expresión de deseo ni una cosa voluntarista. Esto es lo que sucede de acuerdo al desarrollo de la ciencia. Al desarrollo de las células y al desarrollo de la expresión de genes. Eso pasa todo el tiempo. Otra situación que me parece que es importante es la siguiente. Si el embrión no llega, diríamos, al útero a implantarse, nunca va a estar nutrido, diríamos, por la sangre materna, que después también se convierta en la placenta. Por lo tanto, si no tiene ese sustento nutricional, nunca va a evolucionar. Y la otra situación que me parece que es sumamente importante es que cuando uno habla de persona y uno ve la Real Academia Española dice que es un individuo, que es un ser único de cada especie, ¿no? Obviamente que no puede ser dividido, dice. Ahora, el embrión puede dividirse en dos, ¿ok? Y en esta situación, digamos, realmente impresionante, que son los gemelos, en el cual tienen un componente genético, pero, diríamos, no idéntico o casi idéntico, porque hay algunas modificaciones mínimas. Por ejemplo, no tienen las mismas huellas digitales. Claro. Pero, en contexto general, diríamos, tiene una información genética muy parecida. Por lo tanto, en todas estas situaciones, hacen que el embrión o nunca llegue a evolucionar, y se pare. O si evoluciona, pueden ser dos personas. O pueden ser dos embriones, que después van a ser un feto, y que potencialmente tienen el estadio de convertirse en una persona. Bueno, planteado, como decía el código, se decía, desde la implantación en el seno materno, en el útero, se considera que hay persona. Antes no lo es. Digamos, cosa que en lo personal comparto, pero digo, me pongo como abogado del diablo. El planteo, ¿qué se hace? Liana Negra de Alonso lo dijo aquí. ¿Qué es lo otro? ¿Es cosa? ¿Qué es el trabajo que se hace en el laboratorio? No, yo, imagínate que he intercambiado mensajes con la senadora, diríamos, en Twitter, varios mensajes. Y yo lo que le digo a ella, básicamente, es muy claro, diríamos. Acá hay estadio de embrión, hasta las ocho semanas de periodo embrionario. Después se considera feto. ¿Cuáles son los cambios celulares? Empiezan a crecer y a desarrollarse todos los órganos hasta la semana ocho de estadio embrionario. Y después empiezan a crecer y a desarrollarse. Digamos, se convierte en feto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella legisla de la manera que está legislando, la verdad que está legislando para el siglo pasado, y está legislando en contra de muchas mujeres que tienen problemas de infertilidad, que realmente es una enfermedad, y está legislando también en contra de cómo se practica la medicina actual. Diríamos, me parece que hay que tener ese contexto en el cual no es que es una cosa, sino que tiene nombre, todo tiene nombre. Es un embrión, es un feto, y tiene el potencial un día de convertirse en una persona. Mirá, te voy a hacer una cosa en el cual esto es un debate también a nivel internacional. Hay una revista muy prestigiosa que es la revista de fertilización en Estados Unidos y la Asociación Argentina Médica de Reproducción también acá ha tomado ese concepto, en el cual no consideran el embrión a una persona. Ellos lo consideran como un tejido humano con alto respeto, porque eventualmente tiene la potencialidad de algún día ser una persona si se desarrolla biológicamente a su total. ¿Ok? Que aparte quiero decirte que, y no quiero ponerme demasiado filosófico, pero la teoría de acto y potencia, que es una teoría que viene de Aristóteles, es una teoría receptada y puesta de manifiesto por las corrientes religiosas como el Tomí, como Santo Tomás. Es decir, que lo de acto y potencia no es una lucubración siniestra de un Frankenstein, porque el planteo que hacen los que hicieron esta modificación es que toda la ciencia no está de acuerdo a lo que vos estás diciendo. ¿Es correcto esto? Digo, desde mi ignorancia lo pregunto. No, me parece que hay que diferenciar entre lo que es un enfoque más conservador versus un enfoque más, diríamos, de lo que es lo que demuestra la ciencia y cómo se practica. Imagínate que el 25% de los embriones en semana 6 se abortan. La mayoría de las mujeres a veces dicen, ah, tengo un periodo y una menstruación mucho más abundante. Y ahí puede haber un producto, diríamos, de esa concepción. Ahora, el 50% de esos abortos espontáneos tienen que ver con anormalidades cromosómicas y genéticas. Por lo tanto, el cuerpo es tan perfecto que no te permite evolucionar algo que no va a ser viable en el futuro. Es impresionante eso que decís. O sea, el cuerpo tiene tal nivel de autoexigencia, no sé cómo decirlo, que decide no seguir adelante con esto. No evoluciona. Entonces, el mismo cuerpo, diríamos, te prepara para... Obviamente que hay excepciones, ¿no? Porque tenemos síndromes genéticos y tenemos algunas variaciones en todo. Pero cuando el daño, diríamos, celular y genético es tan grave en el cual hay anormalidades cromosomas y genéticas, no hay evolución. Claro. Entonces, digo, me parece que lo que uno tiene que tener en cuenta cuando se legisla, cuando yo participé en la redacción del proyecto de fertilización asistida cuando era asesor en el Congreso, que estaban buscando la cobertura, ahora también salen, diríamos, ciertas posturas en las cuales eso no se cumple y es una ley que incluye en el programa médico obligatorio. Digamos, tenemos que ver que si se aprobó, diríamos, una ley que incluye la cobertura con todas las modalidades, incluye la preservación y criopreservación de gametos y embriones que, digamos, el fundamento también es poner en máximo cuidado la salud de la mujer. Claro. Digamos, porque si uno agarra y, digamos, piensa como la senadora Negra de Alonso y dice, no, bueno, acá vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente, que era como se practicaba hace 20 años atrás o 15 años atrás. La mujer no tiene nada a costo cero, como en la vida, le dan hormonas, que no es agua. Hay un proceso emocional que le cuesta tener a ella y a su pareja un hijo. Digamos, toda esa carga emocional cuenta. Le van a agarrar y hacer una punción para sacar sus óvulos. Le sacan los óvulos. Eso, diríamos, se contrapone con los espermatozoides del marido. Se hace concepción, por ejemplo, de 6 o 7. No se puede criopreservar. ¿Qué van a hacer? ¿Implantarle 6 o 7 embriones a la mujer? Claro, o usarlo... Bueno, el planteo que se hace desde este sector es utilícense esos óvulos fecundados como suerte de adopciones e implántenselo a otras mujeres. Lo cual me parece, no sé, como una exageración. Estoy buscando el término para no ser ofensivo. A mí me parece que realmente eso es bastante, diríamos, invasivo a la privacidad hasta de una persona. Porque si una pareja decide llevar todo este proceso, diríamos, desde lo emocional... Bueno, ahora tenemos la cobertura y algunas obras sociales y prepagas que ponen excusas van a tener que cumplirla. Pero igualmente es una movilización interna. No pueden agarrar y decirle a otro... Bueno, en el primer intento, generalmente, hay que hacer varios intentos. ¿Qué pasa con... También se hacía este planteo con los óvulos fecundados criopreservados que no son utilizados y no son reclamados? ¿Técnicamente en qué situación se encuentran? Te lo pregunto como genetista. Sí, mirá, técnicamente, diríamos, hay que ver también qué situaciones, porque también acá en Argentina se hacen como unas estimaciones en el cual, diríamos, no tenemos estadísticas realmente formadas. Se hacen unas estimaciones que habría que ver, diríamos, si realmente son esa cantidad de óvulos que son criopreservados. Y me imagino que siempre, diríamos, no se puede poner, porque algunas personas en Twitter me decían, no, esta modificación de la senadora va a hacer que los médicos sean mucho más conscientes y más responsables con esos embriones. La verdad que no. La persona que uno, diríamos, hace el juramento hipocrático y tiene el cuidado de otra persona y en este caso el embrión es parte de esa unión entre dos personas, es sumamente responsable y no hace falta que el Código Civil le diga cómo, diríamos, tener este tratamiento en el cual hay un sumo respeto. Entonces, diríamos, uno no puede agarrar y decir, bueno, vamos a fecundar múltiples embriones y los otros, diríamos, vamos a ver qué hacemos, porque esa persona por ahí no puede llegar a tener más sus propios óvulos o sus propios espermatozoides. Hay que contemplar las situaciones de la vida real. Uno de los planteos que también se hace es si sale esta ley, si se modifica el Código Civil en estos términos y no hay una nueva ley, técnicamente vos o en el laboratorio que se hace fertilización asistida se produce un daño involuntario de uno de estos óvulos fecundados, estarías cometiendo algún delito o de homicidio o de aborto. ¿Es correcto? A mí me parece que poner en ese planteo me parece que estamos viviendo en otro mundo. En otro siglo, claro. En otro siglo, en otro mundo. Me parece que hay cierta falta de entendimiento de lo que significa la problemática. No solamente la problemática en la cuestión, diríamos, de la medicina, sino en lo social. ¿Qué cantidad de mujeres y miles de mujeres estaban pidiendo y de parejas por la ley de fertilización asistida? Se generó tanta presión a través de las redes sociales que hicimos la campaña, que un montón de gente se sumó, las ONGs hace 15 años que venían pidiendo por esto. Se reconoció que la infertilidad es una enfermedad. Se hizo un gran avance en el cual para mí es una ley histórica para la Argentina, en el cual va a posibilitar el nacimiento de miles y millones de bebés en los años que vengan, como pasa en el resto del mundo. Y ahora, diríamos, porque una senadora tiene una postura conservadora, pone en juego, diríamos, cómo se practica todo eso. Aparte, lo que a mí me resulta increíble es que de haberse aprobado la redacción original no obligaba a que Negre de Alonso o quienes comparten esta posición tomasen este camino. Pero ahora sí, digamos, priva del derecho a todo el resto, a los que piensan como Negre de Alonso o a los que piensan como vos lo estás planteando o en mi caso yo comparto. Es decir, esto es lo loco. O sea que un concepto amplio que era el que se planteaba dejaba la objeción de conciencia para decir yo no sigo este procedimiento porque no estoy de acuerdo y no pasa nada. Hoy es como que te obligan a no poder hacerlo o quedar fuera de la ley. Sí, yo igual creo que políticamente diríamos el gobierno cuando recién asumió al Capitanich lo primero que hizo fue agarrar y darle un pare al debate. Me parece que el debate escaló muchísimo por este punto en particular y yo la información que tenía desde el Senado de lo político semanas anteriores sin haber estas modificaciones que el Código Civil iba a salir con todos los artículos que eran originalmente. Por ejemplo, la parte de adopción que es otra campaña que estamos haciendo ahora porque tiene que ver con el concepto de poder formar tu familia, agilizar los plazos. Los artículos están muy bien. Diríamos, hablan sobre el tema de la guarda, hablan sobre el tema de cómo agilizar. Entonces, digamos, si todo ese Código Civil tenía una gran aceptación diríamos, obviamente que uno puede agarrar y tener matices y puede estar a favor y en contra de algunos puntos en particular. Pero tenía un buen consenso en general. Esta modificación, diríamos, si el debate se pasa para marzo y la información anterior era que iba a salir antes del fin de año, me parece que es una señal interesante para tener en cuenta. Tú soy pesimista. Te lo digo, o sea, no quiero amargarte la tarde, pero yo soy pesimista. Yo creo que de verdad me parece que fue un patear un... Digamos, si de verdad se hubiese querido postergar el debate, no se hubiera tratado en el Senado. O sea, digamos, se postergaría todo el debate y se volvería a llamar a audiencia pública y se volvería a convocar a los especialistas que piensan como vos o que piensan distinto. Pero este intento de sacar media asunción cuanto antes... Sí, pero el plano original era sacar todo antes del fin de año. Pero bueno, qué sé yo, yo soy más optimista en general, en mi postura es en general soy muy optimista. Por lo tanto, digamos, mirá, la ley de fertilización asistida siempre estaba a punto de ir y bajar y caerse y se cajoneó y diríamos, si pasaba y mucha gente no creía que iba a poder salir y diríamos, si la fuerza, diríamos, realmente la gente hizo que eso ocurriera. Entonces, yo soy un optimista, siempre digo soy un optimista congénito, me gusta pensar que las cosas pueden ocurrir a favor. Vos sí que tenés algún cromosoma distinto que el que tengo yo, ¿no? Puede ser, a una expresión genética distinta. Lo estás viendo. Si querés, te pasamos algo. Me gustaría, si podés hacer algún tipo. Hagamos un punto y aparte con esto y hablemos de algo que tampoco se da como debate. A mí me parece que en una democracia no puede no darse, que es, técnicamente, para vos, es difícil, diríamos, creo que nadie tiene la respuesta. Pero es algo que es muy importante que está diciendo. No hay una convicción unánime, como si uno le dice, todos los científicos del mundo piensan, no es verdad. No, no, no es verdad. Esas posturas que las he escuchado mucho en los medios de comunicación que se generaliza. Digamos, no es verdad. Vamos de vuelta, diríamos, a algo tan diferente pero que tiene que ver con el tema de la ablación y para el trasplante. O sea, un grupo de células que se están multiplicando y que tienen el potencial de generar un embrión y un feto y eventualmente el potencial, diríamos, eso ya es persona y es vida y cuando hay un corazón que está latiendo pero hay muerte cerebral es muerte, diríamos. Digamos, no hay un consenso uniforme y me parece que eso es importante. Quiero aclarar que el doctor Dotto y yo no nos hemos puesto de acuerdo. Yo escribí una nota en Infobase muy poco con este mismo, desde la ignorancia de la medicina pero con la convicción jurídica. Digo, en la Argentina se muere dos veces cuanto menos. Para la ley vos morís varias veces. morís con el electroencefalograma chato, es decir, con la ausencia de actividad del sistema nervioso central pero eso no te habilita para que se produzca el sepelio final. Hay que esperar el fin de la... Y a nadie se le ocurre que es un contrasentido porque, a ver, yo creo que filosóficamente la vida es un devenir, no es un proceso estanco de... Y que la decisión de cuándo comienza y cuándo termina es cultural. O sea, depende de las épocas. Tal cual. Es lo que la sociedad o en algunos casos la doctrina la adjudica. Es un simbolismo. Sí, estoy de acuerdo. Digamos, ese es el concepto que uno ve. Diríamos, en el cual yo lo comparto. Diríamos, yo no... Me parece que lo importante en este tipo de cosas es agarrar y tener un debate. Me parece que lo hubiera... Lo que sería necesario es hablar con la de senadora Negra y Alonso y intercambiar este tipo de ideas porque me parece que la idea es uno tiene que tener respeto por el otro por una idea distinta pero me parece que lo bueno es debatir y lo bueno es intercambiar ideas y no hay un consenso uniforme generalmente en todas las cosas que hacemos en la vida. Hay posturas. Incluido en esta. Claro. Hay cosas que están bien y no hay... Digamos, hay una cosa que a mí me gusta siempre decir porque yo creo en esto. No hay que las cosas están bien o mal. Las cosas ocurren y tienen una consecuencia y después esa consecuencia uno la puede interpretar como buena o mala. Digamos, pero las sociedades manejan de esta manera. Digamos, uno puede agarrar y decir bueno, yo estoy en contra de una cosa en particular pero el dinamismo y la fuerza que tiene la sociedad nos lleva a determinado tipo de cosas que si yo le pregunto a mi abuela que tiene 93 años nunca se lo hubiera imaginado. Claro, pero vos fijate que hablando del código civil todo el mundo dice el código civil en el artículo 30 del actual del de Vélez Vélez dice hay personas desde la concepción del seno materno pero no se dice que 15 artículos más adelante dice se considerará como una existida si nació sin vida es decir estamos hablando de Vélez 1860 entonces no es que hay una decisión tajante y terminante hay una posición tomada y el punto es tratar de respetar sin invadir el derecho del otro lo que se está pensando y me parece que estas posiciones como las que se han modificado lo que hacen es imponer una norma de convicción religiosa a quienes creen y quienes no creemos ¿no? Sí, me parece que esta modificación hace diríamos legislar para atrás para la época de Vélez Sárfil pero antes de Vélez Sárfil más antes más atrás de Vélez Sárfil sí, sí, si uno agarra y está legislando de esa manera no está legislando a favor si para mí está legislando en contra porque no está teniendo en cuenta todo lo que cambia en la sociedad y dame tu opinión respecto a esto que yo te decía de este devenir de cuando se inicia la vida humana cuando vos crees que a los efectos de la toma del concepto jurídico cuando debería considerarse yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo diríamos como estaba originalmente diríamos que la vida humana diríamos la concepción cuando tiene esa posibilidad de nutrición en el seno materno ahí tiene el potencial diríamos de evolucionar no antes no antes porque imagínate que hay independientemente de eso muchos de los casos termina en un aborto espontáneo imagínate que la definición de infertilidad que ahora habla de una enfermedad y me parece que eso es una de las grandes cosas que pudimos hacer que se considera que la gente que no puede tener hijos tiene una enfermedad que no es que porque bueno diríamos realmente como tiene diabetes como tiene diríamos un problema en el corazón como tiene un problema diríamos de cualquier otro tipo el 85% de las parejas que tienen relaciones sexuales durante un año sin protección logra el embarazo y el 15% que es una de cada seis parejas diríamos tiene este problema entonces diríamos me parece que hay todo un proceso y como vos dijiste bien Luis hay un tema dinámico que no puede ser tan estático claro porque ni la vida es estática ni los procesos biológicos son estáticos nada es estático nosotros estamos hablando sí obvio y en el devenir hay cambios última pregunta no tiene nada que ver con esto pero para mí es como una como me parece que es como una curiosidad ¿cuánto determinismo genético existe en cada uno de nosotros? o sea ¿cuánto de lo que uno hace es o piensa está inevitablemente determinado por la genética y no librado al albedrío de cada uno de nosotros? el 99,9% de nosotros dos somos iguales en el sentido digamos de la información genética hay factores ambientales que nos influyen por supuesto en esa expresión de genes diríamos uno agarra y diríamos hoy hay un gran estudio de lo que es el genoma humano en el cual hay muchísimas información de asociación de genes con ciertas conductas por ejemplo con conductas adictivas a medicamentos a la morfina a la oxicodona o diríamos ciertos genes que expresan que una persona como Angelina Jolie haya tenido que extirparse las glándulas mamarias digamos este tipo de conceptos que hoy estamos digamos trabajando y haciendo hacen que los genes diríamos básicamente hacen todo lo que nosotros hacemos ¿por qué? porque el gen diríamos está en el cromosoma tiene la información para sintetizar esa proteína y esa proteína es la que ejerce la función por lo tanto diríamos lo que nosotros hacemos está influenciado por diríamos la expresión de nuestros genes ahora digo para hacerlo bien ciencia ficción yo soy periodista por libre albedrío o por condicionamiento genético no por los factores ambientales también Luis diríamos hubo experiencias en tu vida que hicieron que vos diríamos pensaras o quisieras o aspiraras a ser periodista más otro contexto que vos tenés en tu interior que hace que vos tengas ciertos talentos diríamos hay una cosa muy interesante esto que se está estudiando sobre la creatividad de los genes o sobre el gen de la felicidad que tiene que ver diríamos hay varias cosas nosotros tenemos el pelo de una manera porque genéticamente tenemos orígenes étnicos que nos hacen que el pelo nuestro sea o más ondulado o rubio digamos entonces todo ese tipo de cosas hacen que realmente los genes nos influyan no solamente en las cosas de las enfermedades sino en la vida diaria dejame decirte que te envidio profunda me parece interesantísimo el laburo ayer leí un informe en la capital Rosario que decía que los varones de pelo en pecho son más inteligentes que los lampiñaca es un disparate eso suena bien para título de diario ¿no? si, obvio viste como son los periodistas ahora me corro del otro lado dale me gustó conocerte si la gente quiere leer o saber donde te puede encontrar ¿cómo hace? en twitter arroba jorgedotto con doble T gracias por haber venido un gusto gracias Luis chau 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 chau